Hoy hemos venido hasta Baranoa, municipio del Atlántico para responder a esa pregunta de dónde y qué comer cerca de la ciudad de Barranquilla y venimos hasta acá porque se está celebrando el Festival del Chicharrón ahora mismo nos encontramos en la plaza principal del pueblo pero dicho festival tiene su punto de encuentro en el Corredor 20 de Julio un lugar que está en la avenida principal y está lleno de restaurantes a izquierda y derecha que están participando en este festival la idea es descubrir variedades de este plato que es bien tradicional en la región Caribe si son cocinados al barril, si son fritos eso es lo que vamos a descubrir en este vídeo así que acompáñanos en esta aventura gastronómica y busca algo de comer porque seguramente te va a dar hambre esto es lo que podría decirse que es el inicio del Corredor ese 20 de Julio que hablaba a la página de la alcaldía donde se iba a celebrar el Festival del Chicharrón como uno sabe desde allá viene Barranquilla porque este es el primer restaurante sabor a pueblo este está participando en el Festival del Chicharrón también la porción A14 me imagino que es a todos lados pero donde uno ve la jugada llena así el festival es un poquito más adelante sin embargo vamos a parar aquí para desayunar ahí comernos el primer chicharróncito y después sí seguimos allá adelante ay qué vaina barra que haya precisamente llovido hoy nosotros vinimos ayer también y comimos y tronco de sol, tronco de clima así caliente bacano y sabroso cuando uno va a pedir le dan la opción de escoger la porción a uno mismo te hacen llegar a donde está un recipiente con varias porciones de cerdo ya cocidas eliges el que más te gustó y ahí es donde se encargan de terminar el plato miren esta belleza primer platico de chicharrón en este festival te podría decir que aquí está totalmente tradicional es decir el chicharrón como viste nosotros lo elegimos ya cocidos lo frita picadillo así es como normalmente se puede encontrar acá en Barranquilla pero la vaina bacana es que está a la posta y acompañado de jupiter es decir que por ahora en este primer plato podemos decir que no hay nada así un charrón al no sé qué vaina o con especias y tal sino tradicional, tradicional esta vaina ya pusimos aquí y chicharróncito bastante y probamos el primer pedazo en ese momento no teníamos claro si este primer restaurante estaba participando en el festival igual si estás buscando donde hay que comer cerca de Barranquilla sabor a pueblo está muy bien arrancamos y en menos de dos minutos en carro ya nos encontramos con lo que ahora sí tiene un ambiente de festival ahora sí llegamos al corredor y hay un poquito más de aire a festival no moda que vaina bacana aquí ya se ve la inscripción de la gobernación que dice que dice sabor, tradición y cultura ey, se está buscando donde comer cerca de Barranquilla este es el lugar perfecto el pueblo perfecto y eso sí, obviamente a pesar de que todo está relacionado con el cerdo aquí se llama Don de Porky, el cerdo sabrosón Don de Porky también hay uno al frente uno también encuentra pollo, carne, todo lo que sea hasta pescado me imagino vamos a ir ahora a uno que se llama Don de Morgan restaurante Don de Morgan vamos a atravesar aquí esta es la bebida principal la vaina que está pendiente aunque por estar en este festival la gente no está como corriendo ni nada pero ya se siente, mira ya se siente un poquito más lleno nosotros estamos temprano esto ayer era una locura vamos a entrar aquí a Don de Morgan para mí, por ejemplo, que vengo del interior del país es como extraño ver las distintas preparaciones del chicharrón porque uno, por ejemplo, en el interior de Colombia uno pide un chicharrón y le saca pedazo grande de chicharrón tipo como los que vienen en los paquetes de las papas y todo eso así pero ya como tal el chicharrón carnudo en el interior que uno pide así es diferente, ¿sí? no digo que sea difícil encontrarlo porque no creo pero es muy diferente en cambio acá, pues por ejemplo, uno encuentra preparación que al barril que lo fritan y lo más cercano que yo había visto a ese tipo de chicharrón era el que viene la bandeja paisa que es así largo pero no como este que uno tiene su propia porción y que se especializan en servirte el chicharrón aunque este tiene una preparación parecida al que ya fuimos a este le agregamos un choricito choricito de este lado viene también con yuguita pero con bollo que nosotros llamamos acá bollo limpio se ve delicioso o sea, aquí se nota que uno se va a hacer daño cuando se vaya a comer este pedazo de chicharrón pero bueno, vamos a echarle limón hermosito, así bien sabrosito a este que lo voy a quimar al parqueo y pa' él la verdad que no sé cómo hacen pa' que quede tiernito por dentro y crocantito por fuera a pesar de que este no tenía cuerito vamos a buscar uno que tenga cuerito vamos a coger este cuerito solamente que cuando lo estaban preparando me di cuenta que se lo quitaba pa' que quede así solita y vamos a ver si es verdad que está crocante por cierto y coroné aquí con la maguita sabroso vamos a ir cerquita pa' que se escuche delicioso espectacular ¿a dónde hay que comer cerca barranquilla? barranquilla y no, vamos a perder la oportunidad de probar el choricito está un poquito rojo para ser totalmente cerdo pero va para irla está bueno ahí, no más está bueno este tipo de festivales se convierten en la oportunidad perfecta para visitar este tipo de pueblos que están cerca a las grandes ciudades y así degustar y conocer platos típicos pues ya hemos ido a lugares donde hemos probado el chicharón de la manera tradicional que lo fritan y demás pero estamos buscando un lugar que tenga una preparación diferente más que todo al barril venimos buscando precisamente eso una variedad aquí hay un restaurante que se llama Fragata y ahí está el respectivo barril aquí tenemos uno que dice 20 de julio me imagino que será bistro y creo que también acá hay al barril aprovechar que nos van a dejar ver el barril en este restaurante y ahí está cargadito vea está cargadito y si hay para comer ahora estos lo adoban de una manera diferente al de arroz frito si claro y por qué cuál es la diferencia porque es que al fritarlo el aceite te consume todos los ingredientes que tú le echas las especias por decirlo así en cambio este como es carbón te hace la cocción y te mantiene el sabor y te mantiene todos los ingredientes que hacemos este es más rico este es el mejor que hay y es el más saludable este es una porción entonces son 400 gramos 20.000 barras 400 gramos eso está bien eso no queda lleno la carne con yugo bollo espectacular el bollo por ejemplo a mí me encanta está rico está buenísimo suavecito obviamente tiene una preparación diferente al chicharrón que conozco que es el de la bandeja paisa que es muy diferente no queda tan crocante se siente muy suavecita la carne y está delicioso me encanta el bollo yo no sé mucho de comer yuca no me gusta casi y no le va a ir ya suerito pero el bollo tenemos suerito ahí hay suerito picaste limón esto lo aprendí de Leo a mí me gusta el bollo así limpio o el de ¿cuál es el otro? bollo de mazorca pero así es muy rico y de Leo aprendí echarle suero al bollo y otro tip súper importante bueno si te gusta solo pruebelo solo si quieres echarle suero echarle suero pero también es súper importante echarle limón al cerdito al chicharrón personalmente me encanta el limón le echo limón a todo le da un toque especial ¿cierto? delicioso normalmente el chicharrón la idea es que sea crocante y el cuerito también esté crocante de pronto a veces al barril no se logra esa textura en el cuerito porque de pronto hay que dejarlo mucho tiempo o el fuego alto y tal pero lo ideal es que esté crocante también al barril el cuerito del chicharrón lo que sí es que esto sí o sí queda más tierno estoy buscando aquí un pedacito que tenga el cuero aquí coroné charróncito está crocante o sea se siente en el dedo que está crocante prueba superada chicharrón al barril crocante lindo no olviden compartirnos sus festivales de astronómicos favoritos ahí en los comentarios y a seguir explorando la increíble comida que ofrecen sus países por ejemplo si nos están viendo desde Uruguay desde México desde Ecuador Perú Estados Unidos desde donde nos estés viendo en España mejor dicho y así amigos concluye nuestra aventura en el festival del chicharrón en Baranoa Atlántico una experiencia llena de sabor cultura y tradición que quedará grabada en nuestros corazones y paladares pero recuerden la verdadera magia está en salir de nuestra zona de confort y explorar nuevos horizontes nuevos sabores y nuevas culturas porque en cada rincón del mundo hay un festín por descubrir así que los invito a seguir explorando a seguir saboreando y a seguir disfrutando de todo lo que la vida tiene para ofrecer hasta la próxima aventura amigos y como siempre buen provecho